También debe ir una estrategia invasiva de manera inmediata y definir si requiere perseguir o no. Y el paciente con síndrome coronario agudo sin elevación del ST ya de alto riesgo, pues es un paciente que nos va a dar espera y que pueda hacer una angiografía de manera temprana, eso sí, dentro de las primeras 24 horas del ingreso del paciente. Después, lo que nosotros debemos pensar es en esa terapia antitrombótica. Entonces, esto incluye la terapia antiplaquetaria e incluye la terapia anticoagulante. Dentro de la terapia antiplaquetaria, pues están la aspirina y los inhibidores de la P2Y12 y la terapia anticoagulante que va a estar las heparinas de bajo peso molecular y no fraccionada, la bivalirudina y el fundaparinox. Y ya también en un cuarto punto nos dan pensar en esa revascularización, ya sea mediante PSI o ya sea mediante cirugía, revascularización miocárdica y ya considerar pues otras terapias adicionales y ya pues el manejo secundario en estos tipos de pacientes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir los síndromes coronarios agudos y estos son unos espectros de afecciones que van a incluir pacientes que se presentan ya sean con cambios recientes en la sintomatología o signos clínicos y que pueden tener o no cambios en el electrocardiograma y cambios o no en las elevaciones de las concentraciones de terapia cardíaca. Y esto nos define dos escenarios grandes. Entonces, el infarto de miocardio que se va a caracterizar porque hay una necrosis miocárdica en el contexto de una isquemia miocárdica aguda y que va a cumplir los criterios de la cuarta definición universal para infarto de miocardio o está la angina inestable que va a ser una isquemia miocárdica que se pueda dar en reposo o con un esfuerzo mínimo, pero a diferencia del infarto de miocardio va a haber ausencia de lesión o de necrosis miocárdica en estos pacientes. Y algo también que tenemos que definir es la lesión miocárdica que va a ser esa liberación de troponinas debido a mecanismos distintos a una isquemia miocárdica y por lo tanto esto no va a cumplir los criterios de la cuarta definición de infarto de miocardio. Y a su vez, esta puede ser aguda o crónica dependiendo si el paciente va a tener un delta positivo o no. Y entonces, para recordar, tenemos estas definiciones universales de infarto agudo de miocardio y de daño miocárdico. Saber que ese término de infarto de miocardio entonces va a ser secundario a un daño miocárdico agudo, que va a haber también una evidencia pues clínica de síntomas compatibles con isquemia miocárdica aguda y también va a haber o un aumento o una caída de los valores de troponinas por encima del límite superior pues de referencia del percentil 99 y que adicionalmente puede tener entonces cambios isquémicos nuevos en el EKG, aparición de ondas cupatológicas y también evidencia imaginológica de pérdida de ese miocardio viable o que haya alteración del tránsito, que haya trastornos de la contractilidad o que también haya una identificación de un trombo coronario, ya sea o por angiografía o en caso de que el paciente fallezca a nivel de la autopsia. No me voy a detener en esto, pero recordar pues que existen los cinco tipos de infarto de miocardio y que pues tener en cuenta de que, por ejemplo, en los pacientes que tienen infarto agudo de miocardio relacionado con cirugía de rascualización miocárdica cumplen unos criterios diferentes en los valores de troponina y lo que les mencionaba de los criterios del daño miocárdico que esto por lo general no va a cumplir esa definición de infarto de miocardio y que se pueden presentar pues en diversas condiciones de tipo no isquémico. Ahora bien, con respecto a la gina inestable, entonces se puede clasificar como un cuadro anginoso que por lo general es mayor de 20 minutos de duración en reposo o puede ser una gina severa de aparición pues de novo o una gina en crescendo que va a aumentar en frecuencia que va a ser de mayor duración o va a ser en un umbral más bajo o sea, va a presentar un umbral más bajo y la gina después de un infarto agudo de miocardio reciente. Entonces, tenemos el espectro del síndrome coronario agudo en general. La presentación clínica es muy variable, puede ir desde pacientes totalmente asintomáticos o con unos síntomas muy inespecíficos hasta pacientes que tienen un dolor torácico de características típicas que pueden estar asociados con inestabilidad hemodinámica y podemos definir que el paciente entre en un franco choque cardiogénico con insuficiencia cardíaca aguda. Inclusive puede ir hasta arritmias malignas y generar paro cardíaco. Entonces, lo primordial en estos pacientes es evaluar cuáles son esos hallazgos a nivel electrocardiográfico. Podemos tener inclusive hallazgos normales en los pacientes que tienen síndrome coronario agudo sin elevación del ST o inclusive depresiones del segmento ST o puede incluir, inclusive tener aumentos transitorios del segmento ST que por lo general son menores de 20 minutos y vuelven a la línea de base. O ya en el caso de un síndrome coronario agudo con elevación del ST pues es una elevación del ST que es de manera persistente o inclusive el paciente, como les mencionaba, pueden debutar con arritmias malignas ventriculares. Entonces, yo teniendo en cuenta esta presentación clínica y estos hallazgos electrocardiográficos, yo tengo mi sospecha de diagnóstica inicial que va a ser ya sea el síndrome coronario con o sin elevación del ST. ¿Qué es importante? Normalmente a nosotros las troponinas nos ayudan, pero es más que todo en los pacientes con ese síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Nosotros no debemos esperar los valores de troponinas para hacer un manejo a un paciente con un infarto ST, sino que si el paciente se debe trombolizar de inmediato, remitirse o hacerle pues una PSI, el paciente no debe esperar la troponina, sino que de inmediato se va. Ahora bien, en los pacientes con síndrome coronario sin elevación del ST, pues es importante definir si hay elevación o caída, que me dé un delta positivo para yo definir si el paciente me está cursando con un infarto no ST o si están negativas, pues que el paciente me esté cursando es con un angina inestable. Entonces, esto me parece muy interesante porque esta guía sí nos ha tratado como de enfocar mucho esa parte del síndrome clínico inicial y ese manejo inicial pertinente para hacer en estos pacientes. Y volvemos a lo mismo, ¿sí? Siempre tener una presentación clínica, hacer una sospecha diagnóstica inicial, si es ST o no ST, definir investigaciones pues o biomarcadores o imágenes pues diagnósticas, ya sea cardioenzimas, ya sea cocardiograma, pacientes que requieran pues el cateterismo y ya dependiendo de eso, pues definir el diagnóstico final que se va a traducir o en un IAMST, no ST, una angina inestable o por el contrario, un diagnóstico totalmente diferente, que no sea un síndrome coronario agudo. Eso también me pareció importante porque son unos puntos que ellos toman para definir pues cuáles, o sea, a lo que ellos se refieren pues en el momento de realizar alguna estrategia. Y es uno que definieron el primer contacto médico y en estos aclaran cuál es esa gente o ese personal de la salud que está capacitada para definir estos pacientes o para definir pues de que el paciente esté cursando con un síndrome coronario agudo. Entonces ahí dicen, bueno, no solamente son los médicos, pueden ser paramédicos, pueden ser enfermeras o alguna persona que trabaja en el sector salud que pueda obtener, que pueda interpretar el ECA en los primeros 10 minutos. Entonces, ya dependiendo de esto, pues dice, entonces ya se tiene ese primer contacto médico, entonces lo ideal es que a partir de ese primer contacto médico a los 10 minutos, pues 10 minutos después se pueda leer pues ese EKG. Otra definición importante es la PCI primaria, entonces en este caso pues es una PCI que se realiza de manera emergente y que lo que se hace es que se realiza de manera inmediata sin una terapia trombolítica previa. La estrategia de PCI primaria, entonces en este caso es un paciente que se lleva un cateterismo cardíaco y que si definen de que se tiene que hacer PCI, pues se realiza esa PCI de la arteria relacionada con el infarto. La PCI de rescate que se realiza de manera inmediata, apenas yo le hago un tratamiento fibrinolítico al paciente y que el paciente no me resolvió, entonces en ese caso se somete pues a la geografía de rescate. También está también pues la estrategia de PCI rutinaria que por lo general son estos pacientes a los que se hacen pues coronariografía a pesar de que yo le hago la fibrinolisis y pues es exitosa. O sea, durante las primeras 24 horas después de realizar la intervención, pues los pacientes se deben someter todos a un cateterismo cardíaco. La estrategia farmaco-invasiva, entonces como su nombre lo dice, que se rescata, o sea, se combina la terapia fibrinolítica con la, pues con el PCI y la estrategia invasiva inmediata que en estos casos es pacientes se van para la geografía coronaria emergente y definir pues si se beneficia o de PCI o de cirugía de revascularización miocárdica. Y pues ya el resto que es la estrategia invasiva temprana que es menos de 24 horas y ya la estrategia invasiva selectiva que es dependiendo de los hallazgos pues imagenológicos no invasivos. Por ejemplo, el ecocardiograma va a definir pues la toma del cateterismo. Entonces, por respecto a la presentación clínica, si bien el dolor torácico es la principal característica clínica que tienen esos pacientes, sí, lo definen como dolor, como presión, se sienten pues apretados, bueno, lo pueden definir de muchas maneras, se presenta hasta en el 80% de las personas que presentan síndrome coronario agudo, pero también es importante definir que hay otros síntomas y otros hallazgos que también nos pueden hacer sospechar de que el paciente pudiera estar pasando pues con un síndrome coronario agudo. Pacientes de aforéticos, pacientes con dolores inespecíficos a nivel epigástrico, pacientes que sienten esa sensación de plenitud, pacientes con irradiación del dolor, ya sea pues hacia los hombros, inclusive hacia la región escapular. Y adicionalmente, hay unos equivalentes anginosos, sí, más que todo pues también en mujeres, que son unos síntomas muy atípicos, por ejemplo, las mujeres se sienten con mareos, pueden tener náuseas o vómito, inclusive dolor que se puede presentar en el cuello o en la mandíbula o la disnea, pues que también es un equivalente pues anginoso en estos pacientes. Entonces vemos que la presentación es súper variable y siempre es muy importante tener el contexto clínico y llenarnos de motivo pues para poder solicitar ya pues los exámenes y hacer pues como toda la terapia adecuada. Entonces, volvemos a lo mismo, SSA, ¿sí? Que es evaluar el electrocardiograma en el contexto clínico y el paciente inestable. Ahora bien, nos vamos para las herramientas de diagnóstico. Entonces, lo primordial es el EKG. Si es todo, en todo un paciente que se presente con un dolor torácico agudo, adicionalmente, pues puede o no tener, como les mencionaba, elevación del ST o equivalentes de elevación del ST que ya les voy a mostrar, pues en este paciente muy probablemente va a tener un síndrome coronario agudo ya sea con o sin elevación del ST. Si no tengo un paciente con una elevación del ST es un paciente que tiene la necrosis miocárdica más una elevación de troponina, pues evidentemente los hallazgos electrocardiográficos compatibles con eso. O el paciente sin elevación del ST que este, pues es más un reto, ¿sí? Porque en esto los hallazgos pueden ser inespecíficos, pueden tener una elevación transitoria, pueden tener una depresión del segmento ST, anomalías de la onda T o inclusive hasta en un porcentaje de los pacientes más o menos del 10 hasta el 30% pueden tener un EKG normal, ¿sí? ¿Y qué nos va a definir a nosotros esto en comparación con un cuadro de angina? Pues el data que esté positivo. Bueno, entonces, esto también me pareció importante traer la colación para recordar pues los hallazgos electrocardiográficos en los pacientes que cursan en este caso con un STEMI. Entonces, son pacientes que van a tener esa elevación del punto J que son en dos o más derivaciones contiguas y saber siempre que por lo general va a ser mayor de un milímetro en, pues en todas las derivaciones excepto en B2 y B3 que ahí se define mayor de 1.5 cuando son mujeres o en los hombres si es menor de 40 años que sea mayor a 2.5 o si es mayor de 40 años, mayor o igual de 40 años que sea mayor de 2 milímetros, ¿sí? Entonces, esto es importante para definir que el paciente probablemente esté con un STEMI y también considerar en los pacientes que tienen las derivaciones inferiores, elevaciones de segmento ST, pues siempre tener en cuenta derivaciones por uno, pues derechas, ¿sí? O también se pueden definir derivaciones posteriores, en este caso nos definen que pacientes que tengan una depresión de ese segmento ST en las derivaciones B1 a B3, ¿sí? Con una onda T que viene positiva, entonces en este caso lo ideal es hacer derivaciones pues posteriores y si hay una elevación de 0.5 milímetros, pues estamos frente a un paciente que va a tener un STEMI posterior. Ahora bien, hay otros equivalentes, ¿sí? Este también es importante en los pacientes que se le hacen derivaciones posteriores y tiene una elevación del segmento ST y también adicionalmente las derivaciones derechas pues es un paciente que va a tener un infarto pues derecho con probablemente la arteria circunfleja pues es la que vaya a estar pues comprometida en estos pacientes. La fornalia derecha y la circunfleja. Los pacientes también que tienen sistemia multivaso, ¿sí? Entonces son pacientes que por lo general van a tener una depresión de ese segmento ST mayor de un milímetro pero que se van a encontrar en seis o más derivaciones precordiales y en este caso también se va a ver en la, pues en AVR se va a ver una elevación del segmento ST que tienen mucho cuidado con eso porque muy probablemente va a tener pues alteración o compromiso del tronco y estos pacientes también deben ir llevados de manera pues emergente a una coronariografía. Y ya en estos casos pues hablan más que todo pues de los bloqueos de rama tanto izquierda como bloqueo de rama derecho pues que ya todos los conocemos en esto si no me voy pues no me voy como a detener. Ahora bien en los pacientes que tienen síndrome coronario agudo sin elevación del ST pues también hay unos hallazgos ¿sí? Pacientes que tienen inversión pues de esa onda T ¿sí? Por lo general menciona que es una onda que es simétrica que es mayor de un milímetro y que por lo general va a ser entre cinco más derivaciones. También la depresión del segmento ST por lo general del punto de corte que ellos utilizan es de .05 ¿sí? En la derivación en la derivación B2 y en la derivación B3 pero con mayor de un milímetro en el resto de las derivaciones y siempre muestran también unas características que puede ser horizontalización de ese segmento ST o que también puede haber como que sube y vuelve y tiene una pues como una caída del segmento ST y vuelve otra vez a la normalidad. También eso pudiera sugerir de que el paciente esté cursando con un síndrome coronario agudo. Elevaciones transitorias menor de 20 minutos de pues del segmento ST con las mismas con los mismos hallazgos pues de los mismos criterios de elevación del segmento ST está el patrón de Winter ¿sí? Que en estos casos pues acá se ve pues que viene la inversión del ST pero vuelve ahí pues como una subida muy abrupta ¿sí? Con una onda T que va a ser pues picuda y simétrica también o el patrón de Vueles que es de 2T pues como lo general la onda T puede ser o bifásica por una parte o cuando son las ondas estén pues invertidas de manera simétrica que esto también es un equivalente pues de síndrome coronario agudo. Ahora bien dentro de las herramientas de diagnóstico entre los biomarcadores ¿sí? Y en esto enfatizar en las troponinas de alta sensibilidad ¿sí? que es importante estas troponinas de alta sensibilidad que tienen un valor predictivo negativo que es muy alto para el impacto agudo de miocardio y es muy útil en los pacientes que llegan de manera temprana. Algo que nos insiste mucho es que estas troponinas uno normalmente coloca troponina positiva troponina negativa básicamente nos recomiendan sáquense de la cabeza que sea positivo o negativo más y coloque troponinas normales ¿cierto? o troponinas elevadas o bueno o troponinas no elevadas como lo quieran hacer pero no normal o alta pues no sí no positivas o negativas perdón entonces eso es importante también tener en cuenta de que estos pacientes pues si bien hay muchas condiciones que pueden elevar las troponinas ¿sí? de tipo isquémico de tipo no isquémico pues a medida de que aumentan esos valores de las troponinas pues también es más probable de que la injuria miocárdica sea mayor o mayor probabilidad pues infarto de miocardio y ya pues dependiendo de eso entonces sabemos que hay condiciones que siempre toca tener en cuenta el contexto clínico ¿por qué? porque esos pacientes también se pueden presentar con elevación de otro tipo ¿sí? entonces acá pues vemos todas las causas de injuria miocárdica que no necesariamente tiene que ser isquémica hay condiciones cardíacas no isquémicas o inclusive condiciones estémicas pues que tampoco me voy a detener en eso pues ya también pues lo sabemos pero entonces como les mencionaba es simplemente tener un contexto clínico unos síntomas sugestivos LKG y pues que esto nos ayude pues a también a definir pues si se trata de una gina inestable si se trata de un síndrome coronario sin elevación perdón un infarto de miocardio sin elevación del ST en casos pues en que considero ahora bien nos dan diferentes algoritmos ¿sí? para la toma de esas troponinas entonces yo tengo un paciente que tiene un contexto clínico que es sugestivo pues de un de un ST entonces lo ideal es que dicen venga háganle un haga un algoritmo rápido ¿sí? entonces un algoritmo de 0 a 1 hora o de 0 a 2 horas básicamente es dependiendo también muchas veces como de del protocolo institucional pues que se manejen eso siempre aplica para las troponinas de alta sensibilidad no las troponinas pues de estándar pero básicamente también nos definen tres contextos entonces yo tengo un paciente que me ingresa con un dolor torácico por encima de las tres horas al servicio de urgencias y yo le tengo unas troponinas iniciales y las troponinas iniciales me salen muy bajas ¿sí? me salen normales entonces yo lo que digo es venga muy probablemente este paciente pues no va a tener un síndrome coronario agudo ¿sí? entonces yo puedo hacer esa opción uno darle pues o sea hacer un rollout de ese paciente y muy probablemente no sea de origen cardíaco o si yo tengo un paciente que tiene una troponina inicial después de esas tres horas y se le tomó y está pues ahí en límite superior normal por decirlo así pero yo le hago un control ya sea a la hora de las dos horas si el paciente me sale negativa no me tiene un delta positivo también lo puedo descartar ahora bien está el paciente que se presenta al servicio y yo tengo una troponina sensible pues de alta de manera inicial o que tengo un delta positivo pues ese paciente si me va a entrar en esa vía de síndrome coronario agudo o hay pacientes en las que no cumplen pues ninguno de estos dos criterios ¿sí? entonces en estos pacientes son esos pacientes que tienen sí síntomas subjetivos que la primera troponina puede que me salió levemente positiva pero que el delta me salió negativo entonces venga yo tengo la inquietud entonces ese paciente que muy probablemente se vaya para una sala de observación a estudiarse mejor a tomarse imágenes adicionales evaluar estratificar pues el riesgo para definir si requieren medidas invasivas o no invasivas para el estudio de ese dolor torácico y ya dependiendo de eso pues definir un diagnóstico ¿y qué herramientas de diagnóstico tenemos a nivel imagino lógico? entonces primero la ecocardiografía en todo paciente con dolor torácico o síndrome coronario pues se hace una ecocardiografía esto nos ayuda por una parte a evaluar signos que sugieran pues una isquemia en curso pacientes que tengan por ejemplo trastornos de la contractilidad ¿cierto? o también nos ayuda a evaluar diagnósticos diferenciales ¿sí? que el paciente no vaya a tener derrame pericárdico evaluar por ejemplo valvulopatías en caso de insuficiencia para evaluar complicaciones mecánicas pacientes para mirar hallazgos o signos indirectos pues de sobrecarga de volumen derecho gustados diagnósticos pues diferentes al síndrome coronario agudo bueno los pacientes también que tiene pues choque cardiogénico que como les mencionaba que hayan sospechas pues de complicaciones mecánicas y que requiera pues un manejo pues más pronto pues de de esa teología la tomografía computarizada pues esta nos va a definir más que todo diagnósticos diferenciales potencialmente mortales entonces siempre nos han enseñado que un paciente que lleve con un dolor torácico pues al servicio de urgencias tenemos que descartar siempre las patologías emergentes y esto que nos va a ayudar a evaluar que el paciente no tenga tromembolismo pulmonar de que el paciente no tenga neumoturas de tensión ¿cierto? evaluar también de que no haya disección abórtica entre otros entonces para esto es muy útil esa tomografía computarizada y esto también pues la guía nos recomienda que es útil también en esa zona de observación en los que les mencionaba de esos pacientes que no es concluyente pues los hallazgos electrocardiográficos y los hallazgos de las cardioenzimas y muy probablemente pues toque buscar otros diagnósticos diferenciales y está la resonancia magnética que se puede utilizar pues uno ayuda pues en como lo vamos a ver más adelante por ejemplo en ese contexto de los pacientes que tienen minuca ¿sí? que nos ayudan a determinar la etiología en un gran porcentaje de los casos también sirve cuando las ventanas ecocardiográficas pues son muy malas y esto nos va a ayudar a nosotros a identificar también cómo es pues cuál es el territorio vascular culpable también si el paciente muy probablemente no se trate de un síndrome coronario agudo sino que tenga alguna miocardipatía pues inflamatoria alguna miocarditis entre otras entonces pues eso digamos que ya ya depende pues como un contexto clínico pues como muy aparte pues como como al inicial pero entonces en los pacientes siempre se debe tomar una ecocardiografía en este tipo de pacientes de manera inicial y ahora ¿cuáles son esos diagnósticos diferenciales? como les mencionaba hay múltiples diagnósticos ¿sí? uno trata de descartar de manera primordial pues esos diagnósticos emergentes ¿sí? que requieren un manejo pues rápido ¿sí? que es tiempo dependiente pues por el riesgo pues de descompensación de sus pacientes y de mortalidad pero vemos que son muchísimos entonces es muy importante obviamente siempre evaluar pues muy bien al paciente una buena anamnesis muy buen examen físico ahora bien hablando de las medidas iniciales en síndrome coronario agudo entonces lo primero ¿sí? que eso siempre lo han dicho pues las guías anteriores también lo han mencionado si esto no ha cambiado que los pacientes se recomienda oxigenoterapia cuando tienen hipoxemia visible estamos hablando de una saturación por debajo del 90% si los pacientes no tienen desaturación pues son pacientes que no se recomiendan oxígeno ¿sí? porque la hiperoxia también es dañina a nivel de los síntomas entonces por un lado los opioides se pueden utilizar para mejorar el dolor sin embargo ellos mencionan de que hay un como un riesgo teórico de que la morfina puede tener interacción farmacológica con los antiagregantes plaquetarios y podrían disminuir esa absorción de los mismos pero no hay como tal ensayos clínicos que confirmen eso entonces todavía lo dejan como una opción que se pudiera utilizar en estos pacientes inclusive también pues mencionan de que los edantes pues tipo enzoacepinas también se pudieran utilizar en los pacientes en caso tal de que estuvieran muy ansiosos otro punto aquí importante es el uso de los nitratos entonces los nitratos pues a nivel sublingual se utilizan mucho para mejorar esos síntomas anginosos ellos nos nos dicen pues que que nosotros deberíamos o sea que si bien el paciente se toma el nitrato sublingual si mejora los síntomas anginosos no debemos tener como esa falsa creencia de que muy probablemente el paciente esté cruzando con un síndrome coronario agudo si lo que sí es claro es que los pacientes que ingresan con esas características de dolor torácico y puede tener por ejemplo elevación del ST y uno le da los nitratos y esa elevación del ST mejora y el paciente mejora el dolor pues muy probablemente se pudiera estar tratando desde un vaso espasmo coronario y en esos casos pues digamos que si estaría indicado si no estaría pues como diagnóstico tener en cuenta las contraindicaciones pues de los nitratos a los miembra de carne intratica de anastinosis abórtica en los pacientes que tienen el uso pues reciente de los inhibidores de la fosfodiesteras entre otros y también acá nos dan otro apartado que son el uso pues de los beta bloqueadores intravenosos que esos también pudieran ser considerados en los pacientes que van a ser llevados pues a PCI pero que no tienen insuficiencia cardíaca pues aguda o que no estén hipotens o que no tenga alguna otra contraindicación entonces se pudiera sugerir pues pero con un grado de evidencia pues moderada moderada baja entonces en un paciente con un estén ¿sí? entonces la la estrategia terapéutica que yo debo pensar en ese paciente es necesito una estrategia invasiva tengo que llevarlo a coronariografía inmediata siempre nos han mencionado ¿cierto? si está disponible en menos de 120 minutos listo me voy para ese centro de pues de referencia para que le hagan el cateterismo lo ideal es que lleguen en las primeras 90 horas ¿sí? para hacer el cateterismo o sea como al puerta pues a aguja o en caso tal de que no se pueda obtener pues esa coronariografía en los primeros 120 minutos hágale la estrategia fibrinolisis ¿sí? y que se empieza entre los primeros 10 minutos y ya después de eso pues transferido de manera inmediata a un centrón de fuente con PSI ahora bien cuando yo tengo los pacientes con infarto no estén entonces en esos pacientes yo tengo que definir cuál es ese riesgo entonces si yo tengo pacientes de muy alto riesgo y cuáles son esos pacientes que estén inestables hemodinámicamente o que estén en choque cardiogénico o que el paciente persista con un dolor torácico súper refractario a pesar del tratamiento médico de que el paciente me ingrese en una insuficiencia cardíaca congestiva secundaria es isquemia miocárdica de que tenga alguna arritmia potencialmente mortal o algún paro cardíaco alguna complicación mecánica o que tenga cambios dinámicos persistentes sugestivos de isquemia es un paciente que se debe remitir de manera inmediata a que le hagan una coronariografía si el paciente tiene características de alto riesgo entonces hablamos de un Grace Escort por encima de 140 ¿sí? de que el paciente tenga una elevación del segmento ST pero que sea de manera transitoria o que tenga cambios dinámicos en el EKG o en las ondas T pues es un paciente que sí va a requerir una coronariografía pero no entre los primeros 120 minutos sino que se puede desferir hasta las primeras 24 horas y de los pacientes que no cumplan ninguno de estos dos criterios pues son pacientes que no van a ser de alto riesgo pero que se deben pues estudiar ¿sí? o sea que van a tener una estrategia invasiva pero pues no es necesario realizarla pues de manera de manera tan urgente ¿sí? ahora bien cuando hablamos pues de la fibrinolisis esto no ha cambiado ¿sí? estos son pues los los fibrinolíticos que tenemos la streptokinasa pues que ya prácticamente está mandada a recoger el alteplaza pues ya se sugieren pues de que sean fibrinos específicos como el alteplaza reteplaza y tenenteplaza pues lo que más utiliza es el alteplaza o también en otros escenarios pues el tenenteplaza y pues las dosis que tampoco pues han variado en pues en las diferentes guías ¿sí? que tampoco me voy a detener en esto tener en cuenta siempre la lista de chequeo con las contraindicaciones pues absolutas que son las mismas ¿sí? hemorragias intracerebrales ACV entre otras o las relativas ¿sí? siempre pendiente con los pacientes que toman anticoagulantes pacientes que tienen hipertensión no controlada úlceras pépticas y siempre pues tenerlo en cuenta para definir pues la terapia fibrinolítica en estos casos seguimos con la terapia antitrombótica entonces estos son los medicamentos que tenemos ¿sí? simplemente para mencionar pues de todos los receptores pues que tienen la plaquete donde actúan pues cada medicamento ¿sí? tenemos principalmente pues el ASA los inhibidores de la P2Y12 que incluye el clopidogrel el pica gleroprasugrel y el cangrelor y están los inhibidores de la glucoproteína 2B3A que principalmente está el tirofibán y los anticoagulantes pues vamos a ir hablando pues poquito a poco saber pues las dosis ¿sí? recordar la dosis de aspirina de carga pues sigue siendo igual ¿sí? con respecto a los inhibidores de la P2Y12 pues hay que tener unas pequeñas pues consideraciones pero en el momento pues de que se necesite la terapia también las dosis son usuales ¿sí? por lo general en estos pacientes no se recomiendan pues no se tiene que hacer un ajuste de dosis renal ¿sí? o sea que los pacientes nefropatas se les da pues como tal la misma dosis pues de estos antiagregantes y están pues los inhibidores del receptor de la glucoproteína 2B3A que esto es más que todo pues desde el punto de vista de hemodinamia pues entonces pues no tampoco voy a voy a mencionar pues como tal de esto ¿qué sí quiero mencionar con respecto a estos antiagregantes y pues de los inhibidores P2Y12? entonces con respecto al brazo grey es muy importante tener en cuenta uno el peso del paciente si pesa menor de 60 kilos la dosis que se da ya no es 10 miligramos sino 5 miligramos ¿sí? pacientes de 75 años o mayores también hay que tener mucho cuidado porque el riesgo de sangrado es mucho mayor es más me adelanto acá los pacientes de 70 75 años lo que se sugiere es que se utilice clopidogrel por encima del brazo del tica ¿sí? pero pues en caso de que corresponda siempre o sea si tenemos listo utilízalo pero siempre teniendo pues precaución y a dosis más baja ¿sí? y si el paciente ha tenido un ACV previo pues no se recomienda el uso del brazo gris bueno con respecto al tica no hay que tener pues como otras consideraciones y con los otros pues que ya les les mencioné que es más del modinamia ahora bien ¿cuál es mejor? ¿cierto? brazo, tica, clopi entonces esos son pues como los estudios grandes que tenemos sobre esa terapia antifregante y donde más me quise detener pues porque se fue como un cambio en la recomendación importante pues de este año entonces ese es el estudio plató que evaluó tica grelol versus clopidogrel en pacientes con síndrome coronario agudo ¿sí? ellos pues querían evaluar unos puntos compuestos de muerte por causas vasculares imparto de miocardio o ACV y con respecto a los resultados secundarios ya era pues no ese resultado compuesto sino que cada uno pues por separado pero entonces ¿qué encontraron? que el clopidogrel estaba asociado con mayor muerte por esas causas vasculares mayor IAM o mayor ACV que el tica grelol ¿con qué diferencia? con que el tica grelol pues si estaba asociado con mayores tasas de sangrado que el clopidogrel pero no fue estadísticamente significativo entonces por esta razón se recomienda que el tica grelol sea pues utilizado por encima del clopidogrel ahora bien también se estudia el prasugrel versus el clopidogrel en este tipo de pacientes este es el estudio tritontimi tritontimi 38 entonces en este caso quisieron evaluar lo mismo ¿sí? querían evaluar ¿cuál era el principal resultado? entonces muerte por causas cardiovasculares y AM no fatal o estrope no fatal que fue pues parecido pues al estudio pasado y que encontraron lo mismo o sea los pacientes a los que se le hagan clopidogrel pues tenían mayor muerte sin mayoría de MS stroke que los pacientes que tenían prasugrel ¿con qué diferencia? igualmente como la anterior a expensas de una hemorragia que era mayor en los pacientes que se tomaba prasugrel en comparación con los pacientes con clopidogrel pero entonces también gracias a este estudio pues se recomienda el prasugrel por encima pues del clopidogrel pero ahora bien entonces tico-prasugrel ¿cuál de las dos? y también hicieron un estudio de estos dos que es el estudio ISA-REACT-5 en este se quiso comparar entonces el ticarrelol versus el prasugrel en pacientes con síndrome coronario agudo y entonces eran pacientes que presentaban síndrome coronario agudo y en los cuales se planeaba una evaluación pues invasiva se iba a llevar a cateterismo estos pacientes y ¿cuál era el resultado primario? un resultado compuesto de muerte y ADM o ACV al año y el resultado secundario que era de seguridad que era de valor pues se desangraba a nuestros pacientes ¿y qué se encontró? pues que el prasugrel tenía menor tasas de muerte de infarto de miocardio o de ACV o sea era mucho mejor que el ticarrelol sin encontrar unas diferencias estadísticamente significativas en cuanto a las tasas de sangrado entonces pues teniendo en cuenta esto pues ¿qué se recomendó? pues que el prasugrel fuera la terapia pues digamos de predilección en este tipo de pacientes obviamente pues como está más asociado con sangrado el prasugrel tica pues en los pacientes que tienen alto riesgo de sangrado o en los pacientes mayores o en los pacientes que haya pues alguna contraindicación pues como adicional se utilice clopidogrel por encima del tico brazo ahora bien pretratamiento esto también fue importante porque ese también pues como les mencionaba fue un cambio pues de las guías aunque pues me llamó mucho la atención que los estudios son de hace varios años y apenas hasta este año fue que tomaron como una como una medida más como más fuerte en cuanto a esto y disminuyó ese nivel de recomendación con respecto pues al uso de antiagregación plaquetaria como pretratamiento antes de la PCI este es un estudio que evaluó el uso del tica del orpro hospitalario en los pacientes con infarto de miocardio pues ST eran pacientes que tenían menos de 6 horas de evolución casi 2.000 pacientes y se hizo el tratamiento prehospitalario versus intrahospitalario ¿cuál era el resultado primario? que el paciente no tuviera resolución mayor del 70% de esa elevación del ST antes de la PCI y que no tuvieran un flujo TIMI3 en la arteria relacionada con el infarto en esa geografía inicial y el resultado secundario era evaluar esos eventos cardiovasculares pues son los MACE y la trombosis celestina a los 30 días ¿y qué fue lo que encontraron? entonces no hubo diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los resultados ¿sí? ni en la ausencia pues de la resolución antes de la PCI pues de de la elevación del ST y tampoco hubo mejoría pues en este caso ausencia pues de ese flujo TIMI3 en los pacientes pues que eran sometidos a coronariografía o sea daba lo mismo si se le daba prehospitalario o se le daba intrahospitalario pues antes de la PCI a sus pacientes ¿sí? y en este caso pues cuando mostraban los pacientes pues con el lo que mencionamos después de la trombosis después del ST tampoco hubo diferencias de absolutamente nada o sea que daba prácticamente lo mismo ¿sí? entonces que concluyeron que esa administración prehospitalaria en pacientes con STEMI sí puede ser segura pero pues no va a mejorar la repercusión coronaria previa a la PCI o sea sigue siendo sigue siendo lo mismo darla o no darla y también evaluaron estos mismos pacientes perdón pacientes con síndrome de coronario pero sin relación del ST y el uso de Prasugrel como pretratamiento y lo que querían evaluar básicamente era también la combinación de muerte por causas cardiovasculares revascularización urgente o alguna terapia de rescate con el midor de la glucoproteína 2B3A hasta pues durante hasta el día 7 ¿cómo era la aleatorización? entonces a esos pacientes se les daba como pretratamiento 30 miligramos a los otros pacientes no se les da absolutamente nada y si se indicaba PCI o sea se llevan a coronariografía y necesitaba PCI entonces a esos pacientes que se les daban los 30 miligramos pues se terminaba la carga la dosis de carga que eran los otros 30 para completar 60 y a los que no se les dio nada pues cuando se llevó a la coronariografía y se fue y necesitaba PCI pues se les dio la dosis de carga de los 60 ¿y qué fue lo que encontraron? pues que no hay diferencia en absolutamente nada excepto en las tasas de sangrado las tasas de sangrado fueron mayores en los pacientes que les dio la dosis pues es como pretratamiento en comparación a no darla entonces con esto ¿a qué se llega a la conclusión? pues los pacientes a los que se les daba seprasugural de manera pues previa a la PCI pues no va a reducir la tasa de eventos isquémicos hasta los 30 días pero si aumentó esa tasa de complicaciones hemorrágicas mayores pues de acuerdo a esto pues básicamente ya las guías disminuyen esas recomendaciones y dicen venga espere un momentico tenga estas consideraciones y es uno si yo tengo un paciente con un síndrome coronario agudo con elevación del ST como se va a ir para cateterismo se tiene que ir pese a una PCI entonces si venga denle el tratamiento con el inhibidor de la P2Y2 ¿cierto? del lado y si se carga que se va a ir para el cateterismo si el paciente tiene un síndrome coronario agudo sin elevación del ST no no le demos el pretratamiento con el inhibidor de la P2Y12 antes de que conozca pues antes de conocer esa anatomía coronaria en los pacientes que usted sabe o que usted sospecha que se va a someter a una estrategia invasiva temprana o sea si ese paciente va a llevarse a cateterismo antes de las 24 horas no le dé el clopidogrel no le dé el prazo no le dé el tica déjelo solamente con la carga de ácido antifabulación pero si usted ve que ese paciente se va a retrasar esa coronariografía y no se va a hacer durante esas 24 horas venga considere su uso entonces considere que si se le puede dar ese clopidogrel o el tica o el prazo ¿cuál es la entonces la ¿cómo se prefiere dar? entonces primero prazo si no hay prazo tica y si no hay tica clopi o si el paciente tiene alto riesgo de sangrado es un paciente mayor de A pues dele clopi por encima de los otros dos listo y paciente sometido es una PCI sin tratamiento previo entonces en este caso pues ya lo que hace es en el momento que se someta pues a la PCI pues se da la dosis de carga ¿sí? no hay ningún problema que se le den ayer hemodina respecto a los antiplaquetarios intraveinosa entonces está el cangrelor y están pues los inhibidores de la glucoproteína 2B3A pues principalmente el tirofibán estos no se utilizan de manera rutinaria solamente se utilizan rescate cuando pues hay una evidencia de que hay ausencia pues de ese flujo tini o una complicación trombótica durante la durante la PCI y pues en estos casos los pacientes que tengan pues PCI que se han de alto riesgo y que no han sido tratados previamente con el inhibidor de la P12 pues también se podría utilizar pero esto como les menciono pues es más como de la pues de hemodinamia ahora bien ¿cuál es la oración de la terapia antiplaquetaria dual? 3 meses 6 meses 12 meses o eso también pues se ha hablado en los últimos años este fue un metanálisis que incluyó pues varios ensayos clínicos y querían comparar cuál era ese efecto de darlo a corto plazo 3 meses 6 meses versus largo plazo que era un año y querían evaluar ese riesgo compuesto un año de pues de complicaciones isquémicas y tomaron pacientes que tenían enfermedad coronaria estable o pacientes que debutaban con síndrome coronaria agudo ¿cuáles fueron los resultados básicamente de que los pacientes que tenían terapia antiplaquetaria dual menor de 3 meses esos pacientes si estaban asociados con mayor trombosis o mayor complicación isquémica en comparación con la duración de 6 meses y con la duración de un año los pacientes que tenían duración de un año pues estaba más asociado con pues complicaciones hemorrágicas y entonces básicamente que lo que ellos concluyen es que se necesitan más estudios para poder definir esa duración óptima de esa terapia antiplaquetaria dual estos fueron en pacientes que se les instauró pues un se les puso un estén liberador de fármacos y siempre dice venga individualicen paciente mire cuál es el riesgo de sangrado y cuál es el riesgo trombótico isquémico y dependiendo de esto pues evalúe cuánto tiempo le voy a dejar eso eso sí los primeros 30 días se tiene que dejar la terapia antiplaquetaria pues dual eso no se puede suspender el riesgo trombótico es supremamente alto y ya dependiendo de las características que el paciente si tiene muy alto riesgo hemorrágico entonces se podía inclusive los primeros uno a tres meses suspender yo pienso pues yo por aquí no quise pues ahondar mucho y es precisamente porque me imagino que esto debe ser un manejo pues especializado en conjunto con cardiología entonces pues esto no nos compete a nosotros pero sí es importante tener en cuenta que eso ya lo pues ya se viene pues estudiando y de esto simplemente para mencionar lo que les dije pues en la en la positiva pasar que hay estrategias pues abreviadas sí que pueden ir de un mes tres meses seis meses o doce meses inclusive llama mucho la atención que hablan también de que ya hay estudios que mencionan pues uno normalmente le dice venga deje deje el inidol de la P2G2 y el AS y luego suspenda el inidol de la P2G2 y solamente deje la aspirina pero ya hay estudios que comparan inclusive los dos inclusive no hay diferencias en cuanto al uso de dejar solamente pues el inidol de la P2G2 y suspender el AS entonces bueno o sea si los estudios han sido variables entonces pues en ese caso pues siempre como les digo pues individualizar el paciente pero hasta nosotros vamos a llegar pues con la terapia antiplaquitaria pues o sea el manejo pues inicial sí y eso son como pues las características de eso es una escala pues para evaluar el riesgo de sangrado que hay criterios mayores y criterios menores y con esto se basan para definir pues cuánto va a ser esa duración de la terapia antiplaquitaria eduaria tratamiento anticoagulante pues tampoco me voy a detener mucho aquí saber que tenemos pues las heparinas la bivalirudina y el fondaparinose que quiero resaltar de esta diapositiva entonces uno que cuando ellos hablan de tasa de filtración glomerular para organizar o para pues para para definir la dosis de los medicamentos lo hacen con croco sí a diferencia pues de las otras fórmulas entonces esto también es muy importante recordar con la noxaparina que si la la creatinina pues es es menor de 30 mililitros minutos lo ideal es que la dosis no se haga cada 12 horas sino pues cada día lo otro también importante con la noxaparina es que normalmente uno da la dosis subcutánea entonces aquí nos especifican y nos dicen venga si el paciente se va a llevar a cateterismo cierto y se va a llevar a PCI y la última dosis de la noxaparina fue menos de 8 horas entonces no necesito que darle dosis adicional se puede llevar perfectamente pero si el paciente se le dio la dosis más de 8 horas para hacer llevar la PCI entonces venga denle una dosis inicial una dosis adicional perdón de .3 miligramos por kilo de manera intravenosa antes de esa PCI ¿sí? cuando el paciente se le hace la PCI se suspende la terapia anticoagulante ¿listo? o si el paciente está más siendo manejado con fondaparinox ese paciente el momento que vaya para la PCI se recomienda dar una dosis bolo de heparina no fraccionada ahora bien el medicamento de elección en estos pacientes debería ser la heparina no fraccionada obviamente hay muchas limitaciones en cuanto a que se vuelve tedioso tomar tiempo y todas esas cosas entonces ¿cuál es la opción? enoxaparina ¿sí? la que recomiendan como alternativa tener en cuenta que el paciente es con elevación del ST no se recomienda fondaparinox si por un estudio que se lo hace 6 que muestra pues de que o sea de que no es una buena alternativa pues no lo trae a calculación pero pues ahí les dejo el dato y el nostemi que también recomiendan la parina no fraccionada o la noxaparina pero en estos pacientes si no se va a llevar a geografía en las primeras 24 horas aquí si hay beneficios del uso de fondaparinox o enoxaparin o sea que es útil más que todo en los pacientes con no pues con no esten ni el fondaparinox de resto pues nosotros utilizamos más que todo pues la noxaparin ahora bien con respecto al minoca entonces minoca es paciente que tiene el contexto clínico del dolor torácico tiene elevación de las troponinas el paciente tiene cambios electrocardiográficos pero le hacen la coronariografía y ven una estenosis no significativa arteria coronaria menor de 50% en cualquier vaso epicárdico mayor entonces esto no es un diagnóstico etiológico la idea es buscar diagnósticos diferenciales hay múltiples causas que incluyen tanto causas coronarias como no coronarias que se las traigo pues ahí en la imagen y que se deben buscar se debe hacer una búsqueda pues exhaustiva y por lo general toman exámenes adicionales ¿sí? hacen unas pruebas funcionales inclusive pues en el cateterismo y algo también que recomiendan es la resonancia magnética cardíaca que casi hasta un 87 no 90% de los casos puede detectar la etiología de ese minoca entonces ese paciente se tiene que hacer una búsqueda exhaustiva definir cuáles son las causas de la misma darle manejo porque el manejo es pues etiológico según la causa que tenga antes pues de dársele egreso a este paciente y como les mencionaba pues el uso aquí que nos ayuda mucho la parte pues de la resonancia de la resonancia magnética situaciones especiales entonces los pacientes nefrópatas como les mencionaba se tratan igual que las personas pues que no son nefrópatas teniendo consideraciones en las dosis en los anticoagulantes que se debe ajustar pues según la función renal como pues la noxaparina estos pacientes deben ser sometidos al cateterismo ¿sí? por lo general se recomienda medio de contraste isosmolar o hiposmolar y lo ideal es que a estos pacientes se les haga una nefroprotección ¿sí? por el alto riesgo pues que tienen de nefropatía por contraste principalmente por los pacientes que tienen tasa de filtración por debajo de 30 pacientes diabéticos entonces en estos casos pues o sea básicamente también se trata igual totalmente igual pero en estos pacientes siempre pues lo que recomiendan básicamente es tener pues un adecuado control pues glicémico ¿sí? y siempre pues evitando la la hipoglicemia y tratando pues toda la parte de las comorbilidades adultos mayores ya les mencioné entonces también el manejo es igual simplemente tener consideraciones pues también con las dosis y con los medicamentos en estos pacientes pues se recomienda más clopi que prazo y tica siempre evaluar pues obviamente no solamente la edad sino que esos pacientes van a ser más neprópatas van a ser frágiles entonces dependiendo pues de eso también individualizar a ese paciente los pacientes con cáncer que también pues los incluyeron en estas guías y siempre es muy importante saber esa expectativa de vida si es mayor o menor a seis meses si es mayor a seis meses hágale todo si es menor a seis meses venga más bien cueva paliativo manejito médico y siempre tener en cuenta el valor de las plaquetas si el paciente tiene plaquetas menor de 10 mil no se recomienda el uso de aspirina si tiene menos de 30 mil no se recomienda el uso de clopido grell y el paciente que tiene menos de 50 mil es un paciente que no pues que no va no se puede colocar ni prazo ni tica entonces siempre tener pues como esas consideraciones en esto pues tampoco ya me voy a detener eso ya es como lo último solamente los traje pues como acá colación que hicieron varias recomendaciones pues nuevas fueron como 37 35 37 recomendaciones que ya los hemos venido pues hablando en toda la charla de acá lo único pues como que quería mencionar es como la parte pues de esta de la enfermedad pues de multivaso en el pande que presenta con chuve cardiogénico muchas veces pues hemos hablado del cultrito y todo eso pues que busca hacer pues como como la PCI del vaso culpable vemos que ya cada vez nos están recomendando pues de que se haga PCI no solamente al vaso culpable sino que también evaluar si se le puede hacer a los vasos no culpables ¿sí? y que el paciente lo ideal es que si bien en el procedimiento índice pues no se va a manejar ese vaso pues los otros vasos no relacionados con el infarto pues es importante que durante la hospitalización inclusive hasta un máximo de 45 días se le haga pues la el manejo pues a a las otras arterias que estén pues trombosadas bueno esto pues es con respecto a los pacientes a las situaciones especiales con respecto a los pacientes pues con cáncer y pues ya manejo pues a largo plazo que tampoco me voy a detener en esto y esto también es simplemente para mencionarles que básicamente lo que demostraron estas guías es que las recomendaciones pues revisadas con respecto a la previa es que los niveles de recomendación cambiaron pues la mayoría que eran recomendaciones nivel 1 pues bajaron a nivel 2 2A 2B y algo pues también muy importante que me pareció pues que fue donde más enfoque es como la parte de la antiagregación pues que nos toca a nosotros en el servicio de urgencias pero pues como vemos casi que la mayoría de casos pues es desde o sea las recomendaciones pues variaron variaron mucho y esta vuelvo y repito acá ya para finalizar que muestro que antes se recomendaba la revascularización de las lesiones no relacionadas con el infarto decían considérelo en un paciente que tiene una enfermedad pues multivaso antes de la descarga al hospital y aquí ya dicen venga revascularicelo completamente ¿sí? o cuando va con el procedimiento inicial o dentro de los 45 días después de ese procedimiento así que esto pues si cambió de 2A a 1 en comparación con las demás pues que prácticamente quedaron igual o disminuyeron y eso era lo que les traía para hoy pues as o as 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 as